Bien, este, con respecto a lo primero, precisamente hubo quien robó tal cual o más, el Romero Vargas, vuelvo a comentarles que hubo un detenido allí, entonces, habrá que ver qué es la afectación de lo robado para ver si de alguna manera determina en qué número el impacto en la votación, porque a lo mejor el impacto es en una sola mesa, o a lo mejor en varias, en lo que no es en un número suficiente como para echar abajo la elección. Acuérdense que normalmente cuando hay una situación en la que se tiene que cancelar una elección, tiene que ser un porcentaje determinado para decir, oye, afecta de alguna manera el resultado o en la otra está muy focalizado y no afecta. Entonces, ahorita que empiece el escrutinio, veremos la proporción de votos en relación a lo que se robó y en función de eso se decidirá. No les podría anticipar más hasta no tener números, ¿sí? Ese es el punto.